Todo el mundo bailando, gozando, con este ritmo que te está impresionando Todo el mundo bailando, gozando, con este ritmo que te está impresionando Muévelo, sacúdelo Muévelo Muévelo Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Telaíto, mami, suavecito Telaíto, mami, despacito Telaíto, mami, suavecito Telaíto, mami, despacito Muévelo 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 Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero si no me doy a respetar A los envidios los verán como los detesto, porque no nomás hablan por hablar Bacan de mil veces, produciendo diariamente, pues mi meta ha sido dosplicar Odio las mentiras, pero adoro a mi familia, por ello yo voy a luchar Esta rola se hizo para zapatear su compa Donde esta la gente que le gusta trabajar esta noche Donde esta la gente estudiosa, a ver, donde esta la gente que se porta bien La gente que le hace caso a la mamá y al papá, a ver que levanten las manos arriba ¡Vamos mi gente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Que suelen las palmas 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 Desde morro me enseñaron A ser bien cabrón Poco a poco fui creciendo Desde chavalón Mi madre con su respeto Ella me educó Los consejos de mi padre Siempre llevo yo Él fue el que me ha enseñado A ser verdadero Y dijo Pórtate mal con quien son culeros Y desde ese momento Mi vida cambió Y ahora veanme bien loco Y bien tumbado Bajas verdes Este es lo que yo siempre pienso Pues para tenerlas Solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida Me han tocado Y a partir de ahí Ya no volvé a ser yo Cámara, enséñales Échale Hasta arriba Eso Ya Múlala Limpio Eso Piensa en tu vena Y tu ex Es sin miedo al éxito papi Eso 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 Tienes fresco Cámara, enséñales Échale, hasta arriba Eso Ya, uh, la, la, chulada Limpio, eso Piensa en tu nena, en tu ex Satisfaction Push me, push me, push me And then just hurt me, hurt me, hurt me Till I can get my, get my, get my Satisfaction Satisfaction Push me, push me, push me And then just hurt me, hurt me, hurt me Till I can get my, hit, my, hit, my Satisfaction 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 Vamos a empezar a sacudir la colita, mujer Run, y run, y run, y run, run, run One, two, three, four Y todo con esa palma, y todo con esa palma Y eso no chido las palma, eso no chido las palma, eso no chido las palma, eso no chido las palmas Y ahora vamos pa' abajo, y ahora vamos pa' abajo, y vamos pa' abajo, y vamos pa' abajo, 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 pa' abajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!